Subidas en el arranque de la sesión europea de en torno al 0,35% para las bolsas del viejo continente. El IBEX 35 consigue de nuevo superar los 10.400 puntos que perdía ayer al cierre y que según el analista técnico de Trader Watch, César Gnuez, es una señal que no es excesivamente bajista pero que sí hay que tener en cuenta. Apuntaba este experto que lo más normal es que ahora el selectivo español se vaya hacia los 10.223 puntos. Sin embargo, como decimos, el índice ha sido capaz en la apertura de superar de nuevo los 10.400 puntos. Advierte César Gnuez, el analista técnico, que si el selectivo pierde esos 10.223 puntos, que ahora es su principal soporte, esto sí sería una vuelta relevante y podría llevar al índice de nuevo hacia los 10.000 puntos. Otras referencias con las que cuentan las bolsas europeas pasan por el cierre con ligeras subidas. En Japón, el Nikkei se ha anotado un 0,16% después de que el Banco Central del país no haya hecho cambios ni en el programa de activos ni en las previsiones económicas ni tampoco en los tipos de interés. En cuanto a Wall Street, cerraba ayer con signo mixto y hoy los inversores se giran, miran hacia la localidad suiza de Davos, donde en las montañas de los Alpes se celebra ya el Foro Económico Mundial. Muchos dirigentes políticos y personalidades económicas de todo el mundo van a reunirse allí durante los próximos cuatro días.